Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Soy Juan Fran Albert, director del Descubierto, medio especializado en análisis de la extrema derecha. Me acompaña, como siempre, Adrián Juste, jefe de redacción y técnico. Quito ya lo del experto técnico porque está fallando, está fallando últimamente. Él echa la culpa al OBS, pero... El otro día Marina estuvo toda la tarde para poder solucionarlo. Yo lo he solucionado en 10 minutos. Ah, pues venga, vale. Que conste, que conste. Te aceptamos lo del experto, entonces. Para la gente nueva, como sabréis, el programa va a dividirse en tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a tratar una premisa principal. Esta vez, pues bueno, será un poco formado también entrevista, ya que tenemos un invitado muy interesante. La segunda, actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con el avance de la extrema derecha y los discursos de odio. Y por último, desmontando a la extrema derecha, donde vamos a traer, pues bueno, uno de estos discursos, un vídeo, unos tweets, y los vamos a desmontar en directo. Sin más dilación, vamos a empezar un poco con la primera sección, el debate, en la que vamos a traer una premisa que yo creo que es bastante interesante. Dentro de lo que es el argumentario de parte de la extrema derecha, de estos grupos de odio, encuentra un punto fundamental ciertos mitos del nacionalismo español que ellos ven como una realidad histórica. Aquí se cuentan bulos, leyendas intencionadas, leyendas tergiversadas, que se dan como un hecho real y que con ellas incluso se intenta a veces reescribir la historia o hacerlas pasar por una historia real. Todo esto sirve para configurar un imaginario que a su vez intentan utilizarlo para configurar su visión del mundo, incluso la realidad material. Pues bueno, como suponéis y como estamos diciendo, todo esto está lleno de bulos, de falsedades, que ahora mismo, pues bueno, vamos a comentarlas y desmontarlas. Y para ello hemos traído a una persona que ha tocado bastante este tema, una persona que se inscribe a sí misma como arqueólogo borracho y mamarracho, hablamos de puto Miquel. Hola, buenas. Hola, hola, muchas gracias por invitarme y sí, la verdad es que lo has dicho perfecto, hay gente que se traba con cómo presentarme, pero digo, no, no, a ver, aquí las cosas hay que dejarlas claras. Que lo mamarracho no quita lo riguroso y aparte hay que divertirse un poco con las cosas, no hay que ser todo seriedad. Efectivamente, efectivamente. De hecho, con el tema del humor se entra mucho mejor, mira que a nosotros nos gusta, pero hacemos el tema seriote y no, no, no puede ser, desde luego. A ver, es claro, sobre todo cuando hablas de cosas como ultranacionalismo, fascismo, etcétera, obviamente hay sitios donde ser humorístico y sitios donde no serlo, pero yo creo que hay veces que hay que aligerar un poco porque si no nos entra a todos una bajona tremenda, digamos. Sí, 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 y además los típicos problemas, ¿no?, de que a veces no llegas a la gente, ¿no?, te pones en plan doctoral y al lado uno haciendo bromas, memes, y diciendo que viva España y tienes 200.000 visitas, ¿no? Y tú, claro, claro. Estamos fallando, ¿no? Sí, yo creo que al final es eso, nos ponemos un poco demasiado, nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, ¿no?, a veces, y corremos el riesgo de no llegar a nadie por esa vía. Que hay un lugar para todo, que se dice, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, antes que nada ya hemos empezado a entrar un poco en materia, pero quizás haya alguien que no te conozca, digo quizás, porque creo que la mayoría ya sabrán quién eres, porque la verdad es que haces un trabajo muy interesante de divulgación en YouTube, ¿no?, que junta estas facetas que has estado comentando, y a mí me gustaría un poco que pudieses describir para esta gente que puede no saber, ¿no?, puede no conocer, ¿quién es puto Miquel, no?, ¿qué hace Miquel y por qué es arqueólogo? Que no hace, puto Miquel, exacto. Que no hace, ahora mismo escribir el borrador de la tesis, que ese es el problema en el que me encuentro. No, pero, a ver, de hecho, no sé si se verá en Twitch, pero tengo ahí los posis de algunas cosas que tengo apuntadas, tengo los posis delante, pero bueno, básicamente yo lo que soy es investigador, yo soy arqueólogo, doctorando en arqueología ahora mismo, y básicamente hace unos años, un poco por frustración con ciertos, los límites de lo que viene a ser la academia, ¿no?, en cuanto a hacer, a presentar el conocimiento que adquirimos, ¿no?, a base de la investigación y tal, pues me decidí a abrir un canal de YouTube. Y al principio hablaba de mis cosas, de chorra, o sea, mis cosas de historia y de arqueología, pero como un poco chorras y más, y poco a poco me fui dando cuenta de que había, pues, un poco a base de estar también más en redes y tal, me fui dando cuenta de un poco hasta qué punto el discurso, o bueno, la presentación de la historia, ¿no?, y la divulgación de la historia estaba copada por estos discursos identitarios nacionalistas, y por tanto, y también pues por una visión un poco simplificada, ¿no?, de vamos a hablar de diez batallas que cambiaron tal, que a veces hace, que a veces eso es necesario, y no digo que eso sea mala divulgación ni nada, simplemente como que yo vi que había un hueco que yo podía a lo mejor cubrir, o que a lo mejor hacía falta que alguien cubriese y que me interesaba meterme ahí. Y empecé a hablar, pues, un poco más de utilizar la divulgación y utilizar, pues, también, pues, mi expresión de género, el drag, etcétera, un poco como vía para hablar, para intentar desgranar, pues, a través del formato de videoensayo, que también es un formato que yo he consumido mucho en YouTube, sobre todo de creadores anglosajones, pues, a través de esos videoensayos un poco teorizar más o intentar invitar a la gente a pensar en la historia de forma diferente a como la solemos aprender, ¿no?, porque al final la historia es una asignatura obligatoria en el colegio, pero la mayor parte del mundo no se la va a encontrar después de ese nuevo bachiller, ¿no?, haces, sí, eso, la selectividad, haces la prueba de historia y te olvidas, pero es algo que está muy presente, tanto en discursos políticos como en noticias, etcétera. Digamos que, no, el pasado no es tan remoto como pensamos, ¿no?, entonces, pues, cómo ayudar a evitar esta apropiación del pasado, pues, con usos un poco torticeros, ¿no?, que es al final, pues, también esto cuando yo lo decidí fue, creo que estábamos en pleno, o sea, bueno, Vox estaba haciendo las suyas, pero cada vez más desvergonzado, digamos, hablando de reconquista y estas cosas, cosas como que a mí me afectaban mucho, porque es el ámbito que yo estudio, entonces dije, pues, me lanzo, y ahí he seguido, ¿no?, también el canal de YouTube luego ha llevado otras cosas, lo cual está bien, pero todo empezó un poco por probar, digamos. No, y la verdad es que yo creo que es un trabajo muy necesario, ¿no?, porque, pese a que esta gente, por ejemplo, es muy crítica con las ciencias sociales e incluso con las humanidades, luego es verdad que una gran cantidad de divulgadores de carácter histórico lo cogen ellos e incluso alguno que intenta hacer un trabajo que puede llegar a ser riguroso te mete leyendas, es decir, te mete leyendas y te las hace pasar como que, oye, que eso fue así y esto es exactamente lo que pasó, Sí, sí, al final es presentar una única lectura también del pasado que, pues, por el desarrollo histórico que ha tenido en general la historia, ¿no?, como una disciplina, pero, bueno, se ve en Occidente en general con otras, supongo, con otras tantas, que es básicamente repetir los dogmas, o sea, repetir los discursos que se hacían hace 50, 60 años, no como las lecturas que se hacían en esa época, sino como dogmas, ¿no? Entonces, y cuando se intenta, por ejemplo, esto se ve muy claramente con el tema de la conquista de América, ¿no?, porque se han incorporado nuevas voces, más críticas, y ya no me refiero solo dentro del Estado español, sino también, por ejemplo, en México, en Argentina, en Perú, bueno, en países de Latinoamérica, digamos que países donde quienes podían acceder a la universidad, a lo mejor, eran de un nivel socioeconómico más alto, de un cierto trasfondo también, pues, étnico, ¿no?, porque al final la riqueza se ha acumulado en las élites criollas y tal, y digamos que incluso desde México, o desde Argentina, o desde estos países de Latinoamérica, se hablaba de la conquista española en términos muy diferentes hace 60 años que ahora, ¿por qué?, porque ahora se han incorporado voces más críticas, se han incorporado filosofías poscoloniales, etcétera, entonces, ¿por qué esta gente que habla de historia como si fuese, pues eso, pues, lo que había antes, yo tengo la sensación, digamos que se limitaba a repetir esos discursos sin incorporar nuevas corrientes o un cuestionamiento crítico, digamos, de estas lecturas, me parecía que al final era, eso hacía más mal que bien, porque al final, por ejemplo, muchos de estos discursos luego se meten en, se usan como recursos docentes, ¿no?, entonces, los chavales en una edad en la que están, también la edad en la que aprendemos historia, que suele ser cuando somos adolescentes y sobre todo en el caso de los chicos, yo creo que pasa más que estás buscando una identidad que es muy difícil a veces encontrar ese tipo de identidad, ¿no?, de cómo te defines y hay mucha gente que al final se lanza a, en mi identidad es que soy español y soy español de pro porque hace 500 años unos chavales que no sé qué, que no sé cuál, o sea, unos chavales, unos señores y expandieron la gloria del imperio, lo que sea, entonces, digamos que me parece importante meterse ahí. No pasa nada, si alguien te dice eso, lo bloqueas de WhatsApp y ya está. También, también. Ah, sí que esa es tu identidad, bloqueada. Sí que esa es tu identidad, bloqueada. Hablando de identidad, ya está gente diciendo por el chat que por qué no llevas una copa de vino encima. Porque estoy de mudanza, o sea, no sé si se lo va a ver el chat, pero... Sí, sí, se ve, se ve. Se ve detrás, son las cajas de mudanza que estoy a medio montar, entonces... Sí, sí, sí. No tengo nada de lo que tengo normalmente, el micro todavía no lo he guardado, pero ya está. De hecho, tengo el ordenador puesto sobre una caja. O sea... Maravilloso. Pero si no, como no voy a hacer mucha presión, pues si acaso se ven, básicamente. Esto es la magia de Twitch, que con que el fondo esté medio bien, ya dentro puedes tener un mar de mierdas. Es realización, totalmente. Yo solo sé de mis vídeos, el fondo puede estar currado, pero lo que hay al otro lado, la cámara, en fin. Pues antes de entrar un poco en materia, ¿no? Molaría un poco hacer cierta revisión un poco de lo que has hecho, ¿no? Y sobre todo de qué te ha llevado también un poco a hacerlo y cuáles han sido dos problemas. Porque claro, tú juntas algo muy sensible, ¿no? Como... Bueno, no, perdón. Muy, muy, muy que llega todo el público, ¿no? En plan de la historia. Con algo muy sensible y más en los tiempos que estamos de reacción, ¿no? Que es el tema de lo queer, ¿no? Lo drama y tal. Algo que genera, en ciertos sectores, un terrible dolor, ¿no? Un terrible malestar que les hace reaccionar salvajemente. Y porque a la gente le caen mares de odio, ¿no? Entonces, claro, a ti te tiene que haber caído una que no me la puedo ni imaginar. Y por cierto, el público, todas las preguntas que queréis hacerle, es el momento. Te ha faltado meter fútbol, tío, ahí. Un fútbol, no sé yo. Yo, lo que pasa es que, por un lado, o sea, por un lado era una cosa de expresión propia, de que me apetecía. O sea, llevaba, llevaba, pues, tres años, no, cinco años viviendo en Qatar. Los últimos tres un poco iba y venía, ¿no? Estuve trabajando ahí como arqueólogo y tal, excavando. Y la cosa es que yo, por vivencias personales, básicamente, cuando descubrí mi sexualidad y experimenté un poco más con mi sexualidad, fue en un país en el que no podía hacerlo. Y, por tanto, había ciertos límites que no iba a poder cruzar, ¿no? Como, por ejemplo, pues, lo que viene a ser maquillaje, perucas, etc, etc. Entonces, como que tenía esas ganas. Y, por otro lado, también es verdad que yo había visto, pues, o sea, a través de, pues, eso, creadores de contenido, bueno, creadores de contenido como Natalie Wing en ContraPoints o Abigail Zorn, el Filosofitube, que digamos que el drag se podía usar como un componente de, de, en lo visual, ¿no? Que podía, tenía un lugar en YouTube. Entonces, como que se juntó un poco el hambre con las ganas de comer y dije, pues, pa'lante. También es verdad que para mí me resultaba, ah, que me parecía como que tenía todo el sentido de hacer un poco, se habla mucho de meter a personalizar la historia o meter personajes y tal, digo, pues, mira, si te disfrazas de personajes no hace falta, ¿no? O sea, ya estás transportado. Y, por otro, que era una cosa que digo, es que así, así no tengo que, no voy a decepcionar a nadie, digamos, está todo puesto, toda la carne en el asador, ¿no? Entonces, ellos le dan click al vídeo y van a saber que soy un maricón. Entonces, pues, ya está. Y si eso les parece bien, les parece bien, y si no les parece bien, pues, lo cerrarán. Y si no lo cierran y no les parece bien, eso es su culpa. Pero ya saben lo que hay, no estoy intentando ser, en ningún momento estoy intentando ni ocultar mi ideología ni ocultar, pues, también de donde parto, ¿no? Sí que me ha pasado, pues, eso, comentarios de odio y tal, que eso, pues, supongo que, o sea, si creas contenido en redes, yo creo que al final te tienes que acostumbrar porque te va a llegar. Es cierto que si entras en ciertos perfiles te pasa más, pero, por ejemplo, aprendes un poco a, digamos, hacerlo como ruido de fondo y seguir a lo tuyo. He tenido gente que le gustaba lo que hacía hasta que de repente me empezaba a maquillar, pero ahí me dejaba un comentario en plan, es que es un queer. Y digo, pues, vale, pues, adiós, ya sabes. Claro, claro. Es que es el tema, ¿no? Porque, además, ahora tenemos una... Si ya estos temas siempre han sido la parte más molesta para algunos, ¿no? De lo LGTB, en plan de yo con los gays ningún problema, ¿no? Pues, de verdad, con las locas. Y a las locas las atribuye, ¿no? A tener ciertos comportamientos, a tener cierta estética, ¿no? Que dices, o sea, a ti lo que te molesta es la visibilización y a algo que se salga con lo que se entiende con la heteronormatividad clásica, ¿no? Pero, claro, eso ya lo teníamos antes, eso lo hemos tenido siempre. Pero luego ahora tenemos al movimiento, por ejemplo, a los rojipardos, ¿no? A las... Uf, claro, claro. Esa mirada de... A las feministas, a los excluyentes y tal, ¿no? Que ya, pues, se montan conspiraciones, ya tenemos a la extrema derecha. Y a la gente, ¿no? Pues, bueno, con cierto, con ese discurso. Pero es que la sumamos a esto, que además es el enemigo es lo queer, ¿no? Por que lo queer destruye, por que si el neoliberalismo... Con esos campos de concentración queer. Sí, sí, está toda la gente... Vamos, yo me acuerdo en primera eso cuando mi profesora me dio el género en disputa y me dijo, luego se lo pasas a tus compañeros, que... A tus compañeres, me dijo, de hecho, que se lo lean todos y que se vuelvan queers, de verdad, la gente. O sea, uf. Sí, 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 sí. Pero sí, es que además es... O sea, tiene... Me hace gracia, o sea, no me hace gracia, pero me parece curioso porque hasta cierto punto el tema de lo queer y cómo está encajando lo queer como un poco caballo de Troya para meterte discursos aún más reaccionarios, se está viendo a la perfección en Estados Unidos el desarrollo que está teniendo, que por suerte o por desgracia, digamos, que nos llevan un poco de ventaja en eso. Entonces, me parece como mucho más... Tenemos esa ventaja, yo creo, en el sentido que podemos señalar, porque hace un año o hace dos años en Estados Unidos este discurso transfobo no estaba tan... tan bollante, o sea, obviamente no es que fuese un paraíso, pero digamos que no estaba tan en la comidilla como lo está ahora y como lo está usando, por ejemplo, el Partido Republicano y medios de comunicación más específicos como Daily Wire y tal, ¿no? Pero digamos que al ver eso, al tener esa perspectiva al otro lado del Atlántico creo que por un lado nos puede ayudar o puede ayudar a que cierta gente al final la gente que se considera que... no es que sea... no soy transfobo, pero ¿por qué tienen que hacer esto, no? O sea, digamos que son más centristas, pero simplemente porque no han tenido que enfrentarse a ese discurso en la vida o a esas realidades, más bien, pues digamos que a esa gente se le puede enseñar hacia dónde lleva empezar por ese camino, porque yo creo que al final el feminismo trans excluyente, por ejemplo, aquí en... o sea, aquí en España le veo con más resistencia de la que puede encontrar en Estados Unidos, por ejemplo. Sí que es verdad que todavía hay mucho por hacer, que la ley trans no es perfecta y que hay muchos cambios que hacer, por ejemplo, para inclusión de personas no binarias y tal pero me parece que es un statement muy necesario, porque al final es eso, es una reacción política que se va hacia los discursos más rancios, que se está viendo, por ejemplo, ahora en Inglaterra, por ejemplo se ve mucho la relación entre el feminismo trans excluyente, supuesto feminismo, vaya y, pues por ejemplo, grupos de extrema de hecha que están intentando financiar pues campañas prohibidas, ¿sabes? y antiabortistas entonces, si digamos que si esos son los amigos de ese bando, pues a lo mejor hay que revisar un poco si tan sensato es ese discurso, vaya Claro, nosotros, por ejemplo, en el descubierto es una cosa que hemos cubierto mucho y que siempre nos ha preocupado bastante de hecho, nuestro primero señalamiento, tanto con Rojipardos como con Ter, es un segundo que mirad con quién se junta esta gente, quién está financiando a esta gente y qué espacios les dan entonces, a lo mejor, hay que repensar ciertas cosas, ¿no? Sí Por ejemplo, de hecho, hace nada se vio que el mayor grupo LGB, ¿no? compartía sede con una de las principales organizaciones de la extrema derecha de Reino Unido que es como si aquí se reunieran en Casa Abascal y, claro, dices espérate, a ver, ¿quién está financiando esta gente y quiénes está ayudando? Tenían el mismo domicilio social y fiscal o sea, donde se reunía lo más grande de las asociaciones de ultraderecha de Reino Unido es una calle muy concreta, no me sale ahora el nombre estaban ahí también la asociación LGB ¿vale? que está considerada de las más trans excluyentes, ¿no? del colectivo o sea, que estaban manejadas por quienes estaban manejadas en el momento en el que compartes sede hay que compartes algo más, o sea, no me fastidies Sí, sí, que no es solo que nos vamos a tomar el bocadillo juntos Exactamente Exactamente, es un poco el rollo Efectivamente, pues bueno y también pasando un poco a lo que importa, ¿no? porque todo esto es muy importante Los puits que le den, lo que importa Pero hombre, porque esto es importante Es, Belmantes te dice, Miquel espero que lo que esté bebiendo sea agua Sí, sí, es agua, es agua, no es vodka Sino lágrimas de fachas Tal cual Pero tenemos varias preguntitas del público que se han quedado un poco ahí ¿Vale? Belmantes también te ha preguntado ¿Miquel, te metiste a arqueología por Indiana Johnstone Rider? ¿Era un referente así? En el corazón, dímelo Lo cierto es que, a ver, de pequeño sí que quería ser arqueólogo por Indiana Jones y luego me acuerdo que fui con mis padres a Mérida o algo así Yo me acuerdo que estaba yo como flipando con todas las ruinas Creo que fuimos a Córdoba y después era Mérida o algo así Entonces yo me acuerdo en el templo romano que hay en Córdoba Y yo como, ay, no sé qué Y yo me iba y lo que me gustaba ir de vacaciones con mis padres era ver, pues eso, yacimientos Y mis padres en plan, este niño es tonto Pero bueno Es especialito, es especialito No, pero Lo aceptaron, lo aceptaron Lo que pasa es que luego Esa... Yo iba a hacer historia y la duda fue al final Si hacer historia o arqueología Porque justo acababa de empezar el grado en arqueología Pero yo tenía un poco claro que quería ser arqueólogo Lo que pasa es que es una cosa como que abandoné Porque no tenía salidas Y luego lo retomé ya con... Con 19, con 18 años Lo retomé en plan de Venga, va, sí Lánzate, lánzate a la precariedad Efectivamente, ¿no? Porque la verdad es que el mundo de arqueología es eso Hombre, a lo mejor Es mejor que el mundo de historia Y yo, la verdad es que entre las dos opciones Yo creo que sí Un poquito mejor, a lo mejor Pero no mucho Sí, verdad Pero tiene que ser un mundo difícil La verdad es que Nos puedes contar cotillos del mundo de arqueología Porque yo la verdad es que no tengo mucha idea De hecho, la siguiente pregunta va sobre eso Carlitos Guayuno nos dice ¿Qué excavabas en Qatar? ¿Y a qué se dedicaba tu investigación en Leicester? Vale En Qatar yo empecé en un... Bueno, yo hice el máster ahí Porque me dieron una beca y tal Y dije, pues venga Y luego estuve trabajando en un proyecto Primero en uno que era... Estábamos haciendo prospección por el desierto Para buscar, digamos Ocupación de campamentos nómadas en el desierto Un poco a lo largo de todas las épocas Pero nos centrábamos en las que mostraban evidencia De primera época islámica Siglo 7, 8 Un poco para ver cómo vivían Cómo se sedentarizaban Si se sedentarizaron los nómadas Cómo vivían Cuáles eran sus patrones de movimiento Etc Y buscar yacimientos básicamente Y luego estuve trabajando en un proyecto Que lo llevaba UCL Qatar Que es la universidad en la que yo estaba asociado Pero era en Marruecos Y era un poco lo mismo Pero sin ser nómadas O sea, la misma época También primera época islámica Y la islamización Y prospección y tal En Marruecos Y luego ya de eso Yo ya se acabó el proyecto Y dije, bueno, pues voy a echar para el doctorado Que era algo que quería hacer Que eso es mi investigación en Leicester Que es donde estoy ahora mismo Y de dónde me estoy mudando Y la tesis que estoy escribiendo Es sobre espacios domésticos Como espacios de transformación social Digamos En Al-Andalus Es básicamente como los cambios En la configuración espacial Del entorno doméstico Y de las prácticas domésticas ¿No? De pues que si es cocinado Higiene y tal Simbolizan O reflejan Un cambio social En lo que llamamos Pues eso La islamización ¿No? El cambio de una sociedad Antigua A una sociedad islámica Y tiene pues eso Obviamente Ahí hay temas de género ¿No? Pues porque al final El espacio doméstico Se entendía como un espacio femenino Y tal Pero es un poco A través pues eso De la configuración del espacio Tendré que hacer algún vídeo En un momento sobre eso Pero no sé cómo hacerlo interesante Y no una morralla Pero bueno Sí, ¿no? La verdad es que es una curioso Sobre todo La tesis Lo que no sé Es si curioso Es igual interesante Pero desde luego Es curioso La explicación Exacto Curiosa explicación es Felo Canguro Muchas gracias por la suscripción Vengo poco Pero sigo apoyando vuestro trabajo Sois grandes Muchísimas gracias Y sabéis que podéis Ayudar a nuestros compañeros De Spanish Revolution Haciendo socios aquí Y con Prime Y con Prime Cada mes una vez gratis O a nosotros En nuestra página web Anandescubierto.org Haciendo Los socios o socias Pablo También te ha suscrito Muchas gracias Por el apoyo Y nada Seguimos con la ronda De preguntas Maido Kaskaiu Nos dice ¿Hasta qué punto Crees que se le puede pedir A los divulgadores Que el rigor Sea una condición básica En su labor? Hombre Yo creo que es lo mínimo ¿No? En plan O sea Es verdad Que Que Rigor es una palabra Un poco Un poco Un poco No tramposa Pero que puede querer Decir muchas cosas ¿No? Al final Pero simplemente Es que tú sigas Una metodología Y que sigas Y que seas Que seas claro Con la metodología Que estás empleando ¿No? Incluso si estás diciendo Bueno mira Yo sobre Hay cosas Que me estoy dejando fuera Porque al final Cuando estás divulgando Pues hay Ciertas cosas A las que no vas a poder llegar No te da tiempo El formato no da Lo que sea Pero yo creo que tienes que ser explícito Con lo que estás En lo que te estás centrando El punto desde el que partes Y cuál es la tesis Que estás intentando Hacer ¿No? En plan Estoy intentando argumentar Que Yo que sé Que lo de eso La conquista de América A ver A lo mejor Genocidio es una palabra Que no podemos aplicar Si tenemos esta definición Pero que fue Etnocidio Por ejemplo O lo que sea Yo que sé O puede ser Que vamos a hablar de O quiero hablar de Cómo se creó la desigualdad En el continente americano A través de la conquista Por ejemplo ¿No? Lo que sea O sea Esta es mi premisa A la que parto Y estas son las fuentes Que voy a usar Pues yo creo que eso Es lo mínimo Otra cosa es que A mí me pasó Cuando escribí el libro Me dijo Mi editora No sé si puedes poner Básicamente En plan De no pongas Demasiadas referencias Y yo en plan Pero algo tengo que poner Y es como Sí pero no te pases Y yo vale No puedo poner Cien referencias Voy a poner como Cuatro lecturas Para ahondar más Por capítulo O lo que sea Por ejemplo ¿No? Claro Sí Desde luego El tema De la rigurosidad Y encima Desde ciertos espacios ¿No? Porque de hecho Justamente Desde espacios De la extrema derecha Hay algunos libros Que son las grandes obras ¿No? Como el libro negro De la nueva izquierda Que son auténtica basura Y que sus referencias A veces Son incluso páginas de broma ¿No? Y los tienen como biblias Es que A final el problema Es que Lo que Lo que muchas veces Triunfa o se vende No es necesariamente Lo más riguroso De hecho A veces es justo Lo contrario Entonces una persona Se puede arrogar Todo lo que quiera Ser historiador Ser médico Ser lo que sea Y estar defendiendo Auténticas barbaridades Entonces Sí que es verdad Que a lo mejor Evidentemente Para publicar en una revista Quizá Hay cierto rigor Aunque dependería De la revista ¿No? Pero bueno Claro Publicar normalmente Es más complicado Pero claro Un vídeo en YouTube O sea Ahí Quien te exige Es el público Y si tú dices Pues Yo qué sé Pues Fue la república La que provocó La guerra civil Y tú Pues claro Pues a la gente Que está de acuerdo Es la que te va a leer Y hay una retórica Hay una retórica Al lío con el tema También Hay una retórica Muy relacionada Con eso ¿No? De que Quien provocó La guerra civil Fue la segunda república Y tú Claro Y cuando le pegan A una mujer También es culpa suya Aquí ¿Vale? Claro Perdóneme por la comparación ¿No? Pero vamos Es como Pero si no Los golpes de estado Lo hicieron unos Porque es la culpa De los otros Hay todo un discurso Montado sobre eso Bueno Y autores revisionistas Hay por un tubo Como Pío Moa Por ejemplo Tal Que es directamente Profranquista ¿Sabes? Y de eso Bueno En torno a la retórica Del nacionalismo español Y de todo este rollo Vamos Hay un rollo montado Porque al final Es lo que tú decías antes Del tema de la identidad Está reforzando Una identidad Una imagen O una visión política Que está muy alejada Del rigor científico Y es de rabia Porque muchas veces Ni las ciencias sociales Ni las humanidades Se ven como ciencia Se ven como Como algo que necesite rigor Es como bueno Que aquí cada uno Tenemos nuestra versión Y la agotamos Como nos da la gana Y dices Hombre no Hay un trabajo detrás Muy importante Por eso te vas a catar A excavar ¿Sabes? Claro No me jodas Sí Efectivamente Yo creo que podríamos Entrar un poco A hablar de esos mitos Del nacionalismo español Sobre los que se sujetan Habría muchos Además algunos Que son polémicos O mejor dicho Que ahora intentan rescatarlos Como la leyenda negra Que es una cosa Que ahora de repente Vuelve a oír un montón Cuando antes estaba Como acotada A ciertos espacios A mí me gustaría saber ¿Cuáles pensáis Que son algunos De estos principales mitos Del nacionalismo español Sobre los que se sostiene Un poco Algunas de estas tesis ¿No? O al menos Este imaginario Sobre el mundo que tienen No sé Miquel ¿Tú cuáles opinas? Que son A ver Yo creo que El nacionalismo español Al igual que otros Tantos nacionalismos europeos Se ha basado Ha buscado ciertos periodos Y los ha subrayado En el caso de España Siempre es La dualidad Entre la historia medieval O sea Básicamente la narrativa Que se forma es España Se forja En contra De Los poderes Musulmanes Los estados islámicos En En la península ibérica Digamos En contra del Andalus Por tanto A través de la reconquista Que es la La gran narrativa De la formación Del estado español Y que Una vez Llegado a Granada Digamos El estado español Rebasó sus fronteras Y descubrió El nuevo mundo Y ahí Pues empezó Un imperio Digamos Como Como que El objetivo de España O sea Al final es la narrativa De Bueno Para empezar Que a menudo Se le quita ese elemento Pero lo sigue teniendo Muy de base Que es el elemento Católico Y evangelizador Que es la narrativa Con la que se Se colonizó El continente americano Y que a veces Se utilizaba Para azuzar Los ánimos Cuando había Que Que quitar tierras A los A los Estados Musulmanes Entonces Digamos Que Que es Reconquista Imperio Y Catolicismo Digamos En mi A mi Reduciéndolo A tres grandes nombres Digamos Si Si Por aquí Por ejemplo Ya nos comentan Algo No No El tema Del Cid No En todo Que entra Que entra Toda esta leyenda Desde luego Por ejemplo El tema De la reconquista A mi Pues eso Me resulta Me resulta curiosísimo Porque la verdad Es que Es una historia Que si no Sabes mucho La das por cierta Y luego Dices Es que es un término Que es Totalmente falso A todos los niveles De De Jalsedad Y Tú Adrián ¿Cuáles opinas Así que son Los puntos más importantes De este tema Que te gusta? A ver Al final El nacionalismo español Lo que yo creo que Intenta reforzar Es la idea De que España Es una Una nación Única e indivisible Y sobre eso Yo creo que gira en torno Todo De hecho Algunos autores Revisionistas Ya dicen que La identidad nacional española O el hecho De que España Exista como nación Ya se dio Durante La época De los reyes godos Que dices Que sentido Tiene eso O sea Puede ser Que las raíces De lo que sería El futuro Estado español Pueden venir de ahí Pero para empezar Hasta el siglo XVI No se unen los reinos De la península Y no se que identidad Puede haber ahí Cuando hasta el año 1700 Ha habido pugnas Ha habido historias Ha habido peleas De hecho Yo diría que es a partir Del año 1700 Cuando se queda Carlos II Sin descendencia Cuando se empieza A intentar Percibir España Como un estado Centralizado Único Y todo este rollo Esa Esa identidad Yo creo que no ha estado Tan claro El concepto De España Como una nación Como un tal Yo creo que eso Es bastante más moderno Aunque se intenta Justificar Con el pasado Y a raíz de ahí Se habla De muchas cuestiones Por ejemplo El intento de Romantizar La colonización De América Por ejemplo O la época imperial El imperio Donde no se ponía el sol Como una época Hiper gloriosa Y tal Que dices Si hubieras vivido Ahí te hubieras muerto El asco Por Dios Vale O intentar ensalzar La reconquista O la época De los reyes católicos Las figuras También hablamos De ciertas figuras Como por ahí Ha mencionado El Cid Los reyes católicos Blas de Lezo Que es casi un meme Es casi un meme Lo gracioso Lo gracioso de Blas de Lezo Es que hace Diría yo Trece años O sea Antes de 2008 No era un No era un símbolo nacional Era una figura Bastante oscura De la historia Pues hombre Que O sea No oscura Que nadie supiese Quién era Si habías hecho Historia naval Si habías hecho Historia de la edad moderna La gente Que era especializada Sí que sabía Quién era Pero Blas de Lezo Como un símbolo nacional Digamos Como un gran héroe Del panteón De héroes español Es un desarrollo Eso De los últimos Trece años Trece, quince años Pero Porque Porque se ha visto ahí Pues algo que explotar ¿No? El crear un nuevo Un nuevo símbolo Porque además Mientras que el Cid Por ejemplo A lo mejor ya ha gastado Su recorrido ¿No? Y ya la gente Está más familiarizada Con el Cid Con Blas de Lezo Podías decir Ah Este gran héroe Olvidado ¿No? Este gran ¿Cómo tratamos en España Nuestros héroes? Y en base a esa retórica Galvanizar un poco Esos sentimientos Para que la gente Pues se exalte Y tal Pero Blas de Lezo No es que muriese Sin pena ni gloria Simplemente Pues que es Un almirante Como cualquier otro ¿Sabes? O sea No Se nota mucho Cuando Cuando hay un intento Consciente De seleccionar Ciertas figuras Porque Pues eso Puedes crear estatuas Puedes Ocupar el espacio público Con símbolos De lo nacional Pues un poco Para Para Azuzar esos sentimientos También es verdad Que al final Todo este Este entendimiento De que la nación Española Por ejemplo Surge con los visigodos O surge con Con quien tú quieras Parte un poco De la De una falta De De En los términos ¿No? En los principios Porque al final La nación En la edad media Era un concepto Como Nacido de Pero no tenía Ningún componente Cultural O identitario Más allá de Somos los súbditos De esta persona ¿No? Porque al final Los reinos Y los Los territorios En un sistema feudal Pues entendían Como posesiones A heredar Y tú como El siervo Bien atado Al noble De turno O bien Pues de la villa Y por tanto Atado al rey Pero el siervo O sea Pero eras Básicamente Un Una propiedad Entre comillas ¿No? De De las autoridades Que fuesen feudales O Eclesiásticas Vaya Sí Y eso Es gracioso Porque Claro Se intenta Ese revisionismo Siempre se hace Desde El El prisma De como Entendemos ahora Las naciones Cuando en verdad Claro Tú lo has dicho El propio concepto De estado-nación Es bastante Es bastante moderno Es bastante moderno Y encima también Hay un intento De Antes has mencionado El tema del catolicismo ¿Vale? De hecho No hay más que ver Como la extrema derecha En España Coge sus símbolos De De la época De los reyes católicos Lo primero De hecho Bueno En la En la En la falange El yugo Y las flechas Eso viene de la heráldica De los reyes católicos ¿Vale? Yugo por Isabel Flechas por Fernando Sí El águila de San Juan Que se puso la bandera franquista También viene de la heráldica De los reyes católicos ¿No? Sí De claro Es que aquí Es Llevamos una Una cruzada Católica Por los valores Por no sé qué Porque el catolicismo Es algo indivisible De la nación española Y no sé qué No sé cuántos Y en realidad Terminan configurando Una idea De lo que tiene que ser España De lo que tiene que ser La nación Dissta mucho Y para mí Es uno de los principales mitos Dissta mucho De la realidad De lo que ha sido Lo que ha pasado En la península En los últimos Dos mil años Que ha sido algo Diverso Inestable Donde quien más tiempo Ha estado aquí Ha sido En los muchos humanos Es decir Es que no tiene nada Que ver con la Bueno Han estado durante Un periodo muy largo Siete siglos Sí Y es como Joder Es que Lo que han aportado Te lo estás cargando Con tu idea de España ¿Sabes? Sí, sí Que lo que no encaja O sea Es crear una narrativa Al final Que es buscar Entre lo que viene a ser El gran O sea Básicamente Entre el gran cúmulo La gran nebulosa Que es la historia ¿No? De decir Punto A Punto B Y unirlo Por la línea De puntos Digamos Y decir Estas dos cosas Están conectadas Y por tanto Apartar todo Lo que ya no encaja Con esa narrativa De pues Un desarrollo Casi Casi Teleológico ¿No? Casi como Destinado Al final A que la A que la gran nación Española Llegase hasta El punto En el que estás tú Ahora O Bueno Y que tú Tienes que llevarlo Al siguiente ¿No? Entonces Al final Es un poco Esa retórica Que luego Al final Pues eso Lo que hace La ultraderecha Del fascismo En general Es Utilizar estos símbolos Como ya has dicho Crea un pastiche De Cojo el yugo Las flechas Cojo no sé qué Cojo el águila De San Juan Cojo tal Que apelan Que apelan A esta historia Y este pasado Los arrejuntos Sin ningún tipo O sea Los descontextualizo Los junto Y esto se ha creado Y ahora esto Es la bandera ¿No? Y por eso Luego tú tienes Que va Hay manifestaciones Y aparece una bandera Con el aguilucho Pero dicen Hombre no Esto no son No son No son No son fachas Son Fans de Carlos V Claro Claro Están aquí Vamos Que quieren reivindicar La bandera De la marina real Del siglo XVII Y es como Claro que sí Claro que sí ¿Por qué? Pues porque Porque al final Ah Lo usan un poco Para escapar Y para evitar Esas acusaciones Pero pues obviamente Tienen que apelar Ese sentimiento De Nostalgia Claro Aquí con Con ese tema ¿No? Es interesante Una Lo que has dicho Exactamente Es el tema De volver a poner El águila Esta bicéfala Y además Juntarla con la bandera De los tercios Y en suma Intentar hacer pasar Eso como algo histórico Pero dices Nada en eso Es histórico ¿No? De hecho Una caminata de Vox Lo está abusando Y tú dices Entonces Eso no es historia Es decir Os ponéis tiquismiquis Con todo Y estás cogiendo Una bandera Que ha creado Un grupo de extrema derecha Y que han polarizado Un forocoches Y cada día Es que Es que verdad Es absurdo Pero lo que estáis comentando Es un poco El ABC De la extrema derecha Incluso el fascismo ¿No? Primero el renacimiento glorioso Mediante el pasado Que esto yo creo Que es una característica Muy clave De cómo diferencia La extrema derecha De los momentos progresistas ¿No? Porque los momentos progresistas Gente Cambiaremos el mundo Yendo hacia adelante ¿No? Con los cambios Que van a venir Y estos incluso Aunque tengan Una idea De cambiar la realidad Es Vamos a Vamos a encontrarlo En el pasado glorioso ¿No? Que esto se encuentra En el nacimiento De todas estas ideologías Y además Lo que habéis dicho ¿No? Es decir Hacen cherry picking En los personajes históricos Que además Están muy marcados Aquí Yo lo digo siempre Digo Jolín Es que siempre Los personajes que reivindican ¿No? Porque a veces Dicen Es que la izquierda No reivindica A esos personajes Y tú Hombre ¿Qué haría la izquierda Reivindicando a un monarca? ¿No? Claro A un general Que mataba No sé cuántas personas A un cura Digo Hombre Otra cosa es que me dijeras Que tuvo una gran labor ¿No? Que hizo cierta cosa heroica ¿Qué tal? Sí, sí Eso vale Pero es que no me coges Un investigador Es que no me coges Al cura más listo Que descubrí una cosa Me coges al más bruto O al tío que más mató Entonces Y si no da igual Te cogen a un personaje Claro Que podría ser perfectamente Muy vanguardista Muy moderno en la época Exacto Y le cambian la historia Como pasó con Con lo de Paco Becerra O con Sí, exacto Sí, con la de Santa Teresa Santa Teresa Efectivamente Ha cogido su historia Y han dicho Pues lo vamos a reconvertir En un icono del catolicismo Y tú, hombre Por favor Sí, sí, sí Parece más un icono Del protofeminismo Que otra historia Que habría que verlo Pero, ostras Hizo cosas más interesantes En otros campos Que relacionarla con el catolicismo Y ponerla como una figura Sí No tiene nada que ver O por lo menos Hostia No ensalcemos nada Hablemos Hablemos de manera objetiva De las figuras Y ya está Que al final fueron personas Que hicieron cosas Y algunas estarán bien Y otras mal Pero estamos aquí Haciéndoles estatuas Porque necesitamos sentirnos bien Con nuestra historia En nuestra sociedad Porque nos parece insoportable Que nuestra historia Esté manchada de sangre Es que Es que al final Es un poco eso Porque parece Con el tema de la leyenda negra Pasa eso Que parece que Hablar De lo mal que lo hicimos Hace mil años Se ha pecado ¿No? Como si fuéramos Porque Esto le sirve mucho Para crear la anti España Yo creo Esta imagen idealizada Que me creo que es cierto Y si tú la criticas Entonces es que Eres un Un rojo maricón anti español Joder Es que Ya Es que encima eso Si es que al final Los enemigos de España En muchos casos Es mucha más parte de España Que ellos ¿No? Cuando Cuando la derecha Sacó 140 escaños 144 Era joder Esta historia Con los enemigos de España Y votan 4 Quiero decir Es que Al final ¿De qué estamos hablando? A mí por ejemplo Mira Bueno El chat De vez en cuando Va haciendo Puntos interesantes Escudeiro Comenta Luego que si el comunismo Es antiguo Y los reyes católicos No me jodan Esto es una realidad ¿No? Cuando te dicen El comunismo es que es súper antiguo Y tú Joder Pero si tú reivindicas El liberalismo Mijo Y ya Si no hay ahí La monarquía absoluta Tal Pero dices De ideologías políticas Si de ideologías políticas Un poquito más modernas Hay que el comunismo Quiero decir Así histórica Grande Pocas Y Luego por ejemplo Mira Aquí hay un chico Que ha dicho una cosa interesante Que ahora iremos a ella Maidoscu Ha comentado Y desde los íberos Pero es que ese relato No existe únicamente en España En países como Polonia La propaganda la llevan Hasta los primeros siglos Del primer milenio Y ya con el capitalismo A partir del Con el catolicismo Perdón A partir del siglo V Es un relato Con bastantes paralelismos Sí De hecho En Polonia Que gobierna la extrema derecha Y esto es interesante ¿Sabes lo que han hecho? ¿Sabes lo primero que cambió En el currículo educativo? Una Cambiar que se enseñaban historia Y dos Duplicar las horas de historia Claro O sea Les habrán metido La gloriosa Polonia Vamos A ver Es que Por las venas Es que La historia regente de Polonia Es una mierda Y nos invadieron Y nos invadieron Y nos invadieron Tal cual Tú De Desemano Pero A mí Lo que me hace gracia Un poco es Cómo es insostenible Este relato De que todos Sean las naciones elegidas Porque todos Tienen esa visión De los mismos Porque Polonia Ahora Pues bueno Tienen una cosa De El salvador Del catolicismo La nación elegida Orbán también ¿No? Israel está por ahí Y claro Dices O sea No todos Podéis ser la nación elegida ¿No? Que es lo que queréis Todos Pero claro Como se encieron En el concepto De lo nacional Y por eso Es una gran victoria Que consigan Que bueno Como la coherencia Nunca ha sido El punto fuerte En realizarlo De ser muy nacionalistas Con ahora Haber tejido Una red internacionalista Super potente Es una cosa Que a la extrema derecha Del fascismo Nunca había podido hacerlo Por cosas lógicas ¿No? Así como Como reflexión Y Y a consciente Ha hecho algunas críticas Por ejemplo Estaba comentando Que es difícil No romantizar la reconquista Sin ella Medio territorio No tendría una cultura Basada en derecho romano A ver La reconquista Miquel o Adrián ¿Le queréis comentar algo? Miquel Miquel Comenta A ver La cosa es que La reconquista Como narrativa Bueno Para empezar La reconquista Como narrativa Obviamente se crea En el siglo XIX Esta idea El término reconquista Se crea en el siglo XIX Y la idea De la reconquista Como narrativa A lo largo De la edad media No es algo constante Sino que es algo O sea Esta idea de No reconquistar Pero sí como Hay veces Que se habla De Tomar otra vez O restaurar Restaurar Digamos La cristiandad En ciertas tierras Eso es una retórica Que se utiliza En puntos concretos Pues básicamente Es una retórica Que utilizan los reyes Pues para Justificar su guerra Para movilizar a los nobles Para Básicamente decir Tengo Estos motivos políticos Económicos O sociales Por los que Tengo que conquistar Estas tierras Pero Pues un poco Hay una justificación Y un discurso Encima Que puede ser En plan La restauración No la reconquista Porque la cosa Es que el término Restauración Va más Por la restauración Y la imposición De una cristiandad Pero sobre todo También de un sistema Económico Y social Del feudalismo Mientras que Reconquista Habla de O sea Que es ese término Que se crea en el XIX Habla de Una restauración nacional ¿No? De una Restauración Desde el punto De vista De lo nacional De una unidad Mientras que Lo que se restauró En 1492 Digamos No fue una unidad Nacional Dicho eso A ver Este tipo De discursos También Esto de Gracias a la reconquista Estamos con El sistema De derecho Romano A ver No te sé decir Tanto Frente Que es mejor Si el derecho Romano O el consuetudinario Pero un poco Supongo que va Por el tema De No estamos Bajo Con la No la Yihad Como se dice Ahora Sí De hecho Luego ha hecho Comentario La Saria Apartando Todo lo negativo De la cultura Árabe Claro El problema Es que esto Esencializa Mucho Obviamente La cultura Árabe La ley En los países Islámicos Y en los países Árabes Está basada En muchos fundamentos Muy distintos Hay muchas doctrinas De derecho La escuela De derecho Maliki Por ejemplo Es la que estaba Más vigente Y tenía más poder En Al-Andalus No podemos saber Cómo se habrían Desarrollado Estos países De no haber Por ejemplo Pasado por un proceso Colonial Como es en el caso Por ejemplo De Siria Palestina Persia Bueno Ahora Irán Todos estos Bueno Arabia Saudí Catar Emiratos Árabes No podemos saber Cómo se habrían Desarrollado Qué tipo de doctrina Tendrían hoy en día De no haber sido Interferidos Por otros procesos Que vienen Desde Occidente Vaya Que eso no es ni malo Ni bueno Simplemente digo No podemos saber Y creo que al final Se esencializa mucho La cultura islámica A ciertos A ciertas actitudes Porque lo vemos Porque vemos Lo peor Del islam A lo que puede llevar Un fundamentalismo religioso Y un terrorismo En países Pues como estamos Viendo en Afganistán O como estamos Viendo ahora En Irán Cuando El islam O bueno La gente en el mundo Que sea musulmana Son más de Dos mil millones De personas O bueno Igual me estoy equivocando Ahora con las fechas O sea con las fechas Con los números exactos Pero son miles De millones de personas El país con mayor población Musulmana Es Indonesia Que hasta donde yo sé Nadie le acusa De fundamentalismo Religioso a Indonesia Es un país además Que es muy tolerante Con nuestras religiones Porque también tiene Una gran población Budista Indú También cristiana Obviamente Entonces Me parece que al final Se Por un lado Se equipara Lo árabe Con lo musulmán Que ese es un problema Pero segundo Sobre todo Se esencializa Porque partimos De esta concepción Casi De Huntington Y del choque De civilizaciones Es una retórica Que se nos impuso O que se hizo más general A raíz sobre todo De los atentados Del 11 de septiembre Y luego los atentados Del 11 de marzo Etcétera De un grupo Religioso Digamos Un grupo No religioso Perdón Un grupo terrorista Es como Como si a todos Los vascos Y esto pasaba En los 80 Se les llamaba Terroristas ¿Por qué? Porque eres vasco Y porque de ahí viene ETA Cuando Ahí al menos Estamos hablando De un grupo De población Más reducido Digamos No estamos hablando De miles de millones De personas Entonces me parece Que Que estas esencializaciones Del islam Como Como cultura Global Digamos Siempre llevan A retóricas Al final De choque De civilizaciones Retóricas Vericistas Y en parte Aunque no nacen De Pero sí que se fundamentan También O se refuerzan Con este tipo De retóricas Como por ejemplo La reconquista Que está más Ya más llevado A lo local Porque al final Estados Unidos Habla de choque De civilizaciones Pero la reconquista Se la pela Por no mencionar Que los países Que has mencionado En la antigüedad Protagonizaron Muchos de los avances Científicos En arquitectura Y en otros campos De los que luego Se benefició Occidente Sí Al final Es que no puedes No puedes Compartimentalizar La historia Tanto Es como A ver Yo tengo un vídeo Que es en plan ¿Qué han hecho Los árabes Por nosotros? Que es un poco Caigo un poco En la misma retórica Pero de lo contrario Simplemente Pues un poco Por contrarrestar Pero todo este tipo De la sociedad En la que vivimos Al final Es el resultado De muchos aportes De muchas fuentes Distintas Obviamente No de occidente O de oriente Entonces ¿Qué es a lo que llevan Estas retóricas Al final De eso De decir No, gracias a la reconquista No vivimos bajo la charía Y es como A ver Es que la charía O sea Quiero decir No es como que Para empezar En Al-Andalus Las normativas religiosas Y las prohibiciones Tanto Por ejemplo Hablamos mucho En el imaginario Blanco occidental Se habla mucho Del islam Para como Una presunta intención De proteger a las mujeres Pero las mujeres En Al-Andalus Por ejemplo No vivían De la misma forma En el siglo IX No tenían tanto control Del movimiento Por ejemplo En Córdoba En el siglo IX Que dos siglos después Quiero decir Al final Pensamos que Pensamos que el islam Y esto es una cosa Que yo he tenido que debatir Mucho con mi madre Porque se piensa En plan De no Era muy avanzado Si de repente Se quedaron En la edad media Y es como No, la gente no se queda En La gente va y vuelve Claro E incluso En muchos casos Esta recuperación Del fundamentalismo religioso En muchas zonas Ha venido Provocado Y fomentado Por Occidente ¿No? Como 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 solución Para otros problemas Es decir Por ejemplo El tema de Echar a la URSS De ciertos países Era ¿Cómo he hecho a la URSS? Pues mira Voy a armar A los fundamentalistas religiosos Que les cae mal a la URSS Y que arreglen ellos el tema ¿No? Lo que ponen la Creo Es Rocky 3 O una de Rocky Que pone Este Esta película Va dedicada A los valientes Soldados A los valientes Mujahidu Básicamente A los talibanes Porque Estados Unidos En ese momento Estaba financiando a los talibanes Para luchar contra Contra la URSS Vaya Rambo Eso era Rambo Ah yo digo No era Rocky No, no, no era Rocky No era Rocky Digo No tiene mucho sentido Que fuese Rocky Pero sabía que estaba Silvestre Estalón No está vertido Con calzador esto No, yo sabía que era Silvestre Estalón Ya está Tal cual De hecho A mí me recuerda Esa manera de simplificar Las cosas Y reuncirlo todo A dos bandos Y que se peguen Y así te relaciono Y así te relaciono Con el otro bando Y me quedo más ancho que largo A mí me recuerda mucho Ha pasado mucho Con la historia más reciente Con la guerra civil Por ejemplo ¿No? En plan de Pues si la república Hubiera ganado la guerra España se hubiera unido A la Unión Soviética O cosas así Sí Aquí hubiera reingado El comunismo Que tú dices Hombre A ver No sé Tú lo harás clarísimo Pero yo no ¿Sabes? Ya Al final Es muy divertido Hacer ucronías Pero luego nunca sabemos Lo que pasa Pero bueno Es lo que hay Nos gusta pasar el tiempo Imaginando otros pasados Y me gustaría saber Un poco Qué pensáis De la leyenda negra ¿No? Es decir De esta teoría Que se utiliza Sobre todo Pues bueno Desde ciertos sectores ¿No? Muy marcados Y que ahora está Otra vez en boca de todos Y tenemos A la extrema derecha Por un lado A los rojipardos ¿No? Y hablando de la De esto De esto que es una teoría De la conspiración Básicamente ¿No? Y eso Y históricamente ¿No? Pues bueno Me gusta saber un poco Cuál es el punto de vista ¿Cuáles son sus fallos? Etcétera ¿No? Porque yo ahora Es que tampoco sé Qué piensan los historiadores O la gente así Un poco más docta Sobre esto A ver Fundamentalmente Nadie niega Que existiese Una leyenda negra En el sentido Que existiese Propaganda Contra el imperio La monarquía católica ¿No? La monarquía hispánica En el siglo XVI-XVII Sobre todo Pues por parte de Durante el reino De Felipe II Nacida sobre todo En los países Pues Concretamente En Países Bajos Y en Inglaterra Porque eran los enemigos Entre comillas O los que tenían Más que ganar Pero básicamente Como podemos tener Propaganda Y cuando digo propaganda No me refiero a que sea Mentira O que sea verdad Simplemente a que son Mensajes Que se utilizan mucho Y que se repiten mucho ¿No? Pues para Minar el poder De otra persona Pues por ejemplo Como podemos tener Nosotros pues Este tipo de mensajes Contra Pues Estados Unidos O puede tenerse En En ciertos países Que estuvieron colonizados Pues contra Los antiguos Los antiguos Colonizadores O lo que sea ¿No? En la India Contra Contra Reino Unido Por ejemplo Lo que sea Entonces Entonces eso existe Eso nadie Lo niega La cosa es Esta idea De Pues lo que Se promulgó A principios del siglo XX Que era esta idea De que Esa leyenda negra Sigue viva Y de hecho Nunca ha dejado De estar viva Y ha estado Y ha estado tan viva Durante tanto tiempo Y tantos siglos Que los propios españoles Lo hemos interiorizado ¿No? ¿Por qué? Porque eso servía Para atacar A cualquier mirada crítica Al pasado español O cualquier mirada crítica A digamos Al futuro también En España Si tú querías construir Y esto es lo que está pasando ahora Con los libros de Rocabarea Y con Bueno En general Con Beninsúa Etcétera Más del orgullo Como que Cualquier tipo de Proyecto de España Que pase por Digamos Deshacerse de estas De esto Pues yo que sé Al final Por ejemplo Mucho de la leyenda negra También bebe mucho Del catolicismo Y cuando dices Hay que ser crítico Con la iglesia Y con todas estas influencias También te acusan De leyenda negra Cuando hay que hablar Con un espectro crítico De el pasado colonial De una nación Pues al final Como lo tiene Inglaterra Como lo tiene Francia Como lo tiene Casi cualquier país De este continente Básicamente También van a achacar La leyenda negra Y con eso ¿Qué hacen? Simplemente Poder Mantener Las estructuras Que Que Perpetúan Estas desigualdades ¿No? Entonces Y bueno Y también obviamente Pues Azuzar un poco Ese sentimiento De nación herida Porque al final La leyenda negra Como discurso Es muy efectivo Porque Te crea Una sensación De victimismo Que es la que dicen Que tenemos todos Pero para Pero contra la que Hay que luchar Digamos Entonces Somos la nación Más ofendida Más ofendida Porque somos Las que más Hemos aprendido A autodiarnos Y por tanto Excusa Que no tienes Que sentir Ningún tipo De crítica Y que puedes Simplemente Aceptar de forma Crítica El discurso Del vencedor ¿No? De que somos Los vencedores De que somos tal Aun cuando Pues por ejemplo En el caso De todos estos Partidos políticos Que lo usan Luego tus condiciones Materiales Van a seguir Siendo las mismas Digas que hace 500 años Las cosas estuvieron Bien o que estuvieron Mal Claro Sí Además que todos Estos grupos Lo que intentan Siempre Que es una cosa Muy de la extrema Derecha Que es convertirse En la víctima Es decir El truco es ese Es decir Como ven Que el papel De víctima A mucha gente Pues le gusta Que la sociedad Se solidariza Con las víctimas Dicen ¿Y por qué Las víctimas No somos nosotros? Y a partir de ahí Pues que ese racismo Conti blanco Que es heterofobia Sobre este tema Además Exacto Sobre este tema Además El debate En mi opinión No está tanto En si hubo O no hubo Una leyenda negra Evidentemente que sí No solamente Por cuestiones Propagandistas Estás en un mundo Enfrentado Evidentemente Pues vas a tener Enemigos Que van a hablar Mal de ti Y más cuando yo estoy Haciendo las mismas Atrocidades que tú O peor Pues te voy a echar Toda la mierda a ti Toda la que pueda Eso está claro Más allá del hecho De que las noticias En aquella época Pues no eran como Como ahora Desde que Desde que pasaba algo Al otro lado del charco Hasta que llegaba Se había transformado eso En vete tú a saber ¿Qué? Vale Entonces La base real De lo que estaba pasando ahí Podía haberse Transformada desde Llegaron allí Y mataron A llegaron allí Echaron una maldición Se le cayeron A todos los ojos Claro Es que es Muy difícil constatar Qué parte de verdad Hay y qué parte de verdad No hay Y está muy dado Al sesgo Tanto para un lado Como ojo Para el otro Que es aquí Donde a mí me parece Lo interesante Porque yo creo Que precisamente En los últimos años Más que una leyenda negra Ha habido una leyenda blanca O sea ha habido Yo creo que ha habido Sobre todo Durante el franquismo En España Y en la historia Que se enseña Un blanqueamiento De lo que fue El descubrimiento de América Que le llaman El descubrimiento de América Para empezar Claro Claro ¿Sabes? Desde el momento en el que lo llamas Descubrimiento de América Y ignoras muy buena parte De lo que supuso Para la gente que estaba allí Y de cómo se estaba Desarrollando Las sociedades Que allí vivían Ya estás blanqueando Lo que ha pasado Eso Entonces Claro Hay una leyenda Rosa o blanca No sé cómo le llaman Rosa, rosa, rosa Leyenda rosa Perdón Leyenda rosa De bueno Pues Fuimos allí Descubrimos aquello Llevamos la religión La civilización Comerciamos Tal Y dices Ojo Que en algunos sitios Murieron casi todos Y luego te dicen aquello de No es que fue En realidad En la mayoría de los casos Fue por enfermedades O no Es que en verdad En la mayoría de los casos Lo que hicimos fue Esclavizar No los matamos a todos Como hicieron los ingleses A bueno A bueno Pues nada Sabes Ya no Y aparte que Como que se piensa El problema El problema que yo le veo A este discurso También es que Muchas veces Se intenta debatir Siempre como si El colonialismo La colonización O el colonialismo Que llevó a cabo Pues al final La misma entidad política En distintos momentos Fue todo igual Pero claro Dices A ver Obviamente Lo que pasó En Tenochtitlán O en México No fue lo mismo Que pasó Dos siglos después En la zona Pues de Texas De Baja California Etcétera Donde no había tantos indígenas Había que juntarlos A todos Se les Se les torturaba Se les explotaba Se les tal Porque querían Básicamente Movilizaciones forzosas Para ponerlos a trabajar Para el imperio Y no es lo mismo Lo que pasa entonces Que lo que pasa En Guinea Ecuatorial Que lo que pasa En Marruecos Etcétera Entonces Claro Porque mucha gente Cuando hablas Cuando quiere defender La leyenda negra O cuando quiere Adopta esta retórica De que existe La leyenda negra Dicen eso Es que Mirad Es que La primera universidad Del continente americano En Fue Eso Estuvo en México Y creo que fue En 1510 No me acuerdo Básicamente Pues pocos años después Dices A ver La universidad Es una institución europea ¿Tú qué esperas Que hubiese Universidades Mexicas? ¿Sabes? O sea Obviamente no iba a haber ¿Tenían sus propios sistemas educativos? Sí Pero claro No lo llaman universidad Por otro lado Tienes el tema De que Sí Pues vale Hubo una universidad ¿Quién podía ir a la universidad? ¿Quiénes iban a la universidad? ¿Había universidades En esta zona Que no había O sea No era un proyecto De vamos a civilizar todo Era simplemente Pues las herramientas Que tenían Pues igual que Si el objetivo Y la retórica Que tienes Para justificar La conquista Es la bula papal Que te dice Que tienes que evangelizar A todos los Habitantes A todos los indígenas Pues obviamente Tienes que adoptar Ciertas herramientas Pero la explotación Seguía ahí ¿No? Por medio de mecanismos Como la mita Como las encomiendas Etcétera Tal cual No me vale Que lo justifique Simplemente No, no Pero ellos decían Que tal Ellos se decían Que lo hacían Por el bien común ¿No? Por la evangelización Digo Sí, ellos se decían Lo que sea Pero cuáles son Las consecuencias De este discurso De estos actos De esta violencia Etcétera ¿No? Eso es lo que tenemos Que analizar No culparnos Tampoco En primera persona Porque eso también El problema es Que cuando adoptamos La historia En primera persona Es mucho más fácil Que nos vayamos Por el lado De no, no, no No hicimos O sea De que excusemos Que lo analicemos Con ningún ápice De crítica Vaya Exactamente Y además Es que La crítica Que se suele adoptar En estos casos Más allá de Porque claro Aquí Este tema Suele salir A la palestra El día de la hispanidad Normalmente Claro Porque claro Es un día Que bueno Antes se llamaba El día de la raza Tal cual Que bueno Se sigue llamando así En muchos países De Latinoamérica Pero porque reivindican Lo contrario Reivindican su soberanía Con respecto a Su independencia Con respecto a A su propia cultura Y su propia etnia Y su propia lengua Etcétera Pero se llamó así Teóricamente En un intento De generar Como un vuelto Un poco cutre De no Es que somos todos Lo mismo en verdad De fuimos a colonizarnos Pero como aparte De lo mismo Lo que ahora hacemos Con la Iberosfera Claro Pero peor ¿No? Y luego se cambió A hispanidad Y se intentaba lo mismo Pero al final Lo has puesto en una fecha Donde fuimos allí A liarla Es que Es que somos Creo Corrígeme si me equivoco El único país Que su día nacional Está basado en eso La mayoría es O por una celebración Muy concreta O por aprobar la constitución O por la independencia Del país O tal Y somos los únicos Que es por una conquista Y dejo ¿Eh? No parece criticable esto De verdad O sea No podemos hacer otra cosa Claro Ese es el problema Que al final Por eso yo también creo Que tenemos mucho problema Con En España Particularmente Con el O sea No con el nacionalismo En general Sino con el día nacional Si es que Es eso La retórica del día nacional Obviamente Siempre va a llevar a debates Mientras que el 14 de julio En Francia No Claro No O sea Así que es una fecha Más de hermandad Porque al final Los valores que se están Reivindicando En esa fecha Por mucho que Sean también valores nacionales Son distintos Que O bueno El patriotismo Digamos Va Engarzado con otras cosas Aquí va engarzado Con eso Con conquista Con imperio Con opresión De otros pueblos Al final Que Y no lo digo porque España fuese No, no Es lo que había en la época Lo que tú quieras Pero si me hablas de eso Y creo que en Italia Es la liberación Bueno La liberación es Es una fecha Y luego creo que el día nacional Es la constitución En Inglaterra Bueno En Inglaterra Tiene sus propios problemas Porque también en Semplan Está asociado a Cosas como el cumpleaños De la reina Ahora supongo que del rey Pero bueno Digamos que al final Sí, son más Fechas de Demostración Del poder popular Más que Del poder Estatal Por así decirlo Y eso es lo que ayuda Porque al final La nación La idea de nación Lo que necesita Es que tú te sientas En comunidad Con gente Que no vas a conocer En tu vida Claro Es que Ese problema Que yo le veo Al nacionalismo español Que se sostenga En un discurso Que ignora A muy buena parte De la gente Es como el tema De los símbolos nacionales Que crean una división enorme Todo crea una división enorme En España Yo no sé cómo se ha hecho La historia La historia El discurso La retórica Y yo entiendo Que en otros países Seguramente también La generará En otros ámbitos En otras circunstancias Casi seguro Pero lo de aquí Lo que pasa por ejemplo Con nuestra bandera Nuestro himno Es muy complicado Explicarlo fuera Sí, sí, perdona Te he interrumpido Si el himno Tuviese letra Ya Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Tal cual Sí, bueno Yo creo que los hechos históricos Que vivimos hace muy poco ¿No? Y quién se impuso Y cómo lo impuso Pues tiene mucho que ver Yo creo que Pocas coincidencias Hay más Que nuestro dictador Muriese En la cama Tranquilamente Nuestro dictador Fue protofascista El único Que lo hizo Y que el país Sea el único Que tiene un problema Que tiene un problema Con su bandera Su historia Su tal De una división consciente No creo que sean Dos hechos Que no tengan relación Sí, sí Tal cual Totalmente de acuerdo No, iba a decir Que además Que yo creo que El problema con el nacionalismo No es No es de base En el sentido de Que puede cambiar Pero claro En España Por lo de Franco Y por la transición No llegó a cambiar No se llegó a dar ese cambio Pero por ejemplo En Estados Unidos Que es el país más Banderitas para todos En los últimos años Debido a la apropiación Que ha hecho Trump Y la extrema derecha De la bandera Entre otras cosas Entre otros símbolos Mucha más gente Se siente ahora Incómoda Con ese símbolo Entonces yo creo Que siempre Que el problema Con el nacionalismo Lo vemos en otros países Ahora en Brasil También con lo de Bolsonaro Pues hay gente Que se siente incómoda Es el ejemplo perfecto Porque por ejemplo Es muy curioso Como el nacionalismo Aquí en Europa Tiene una perspectiva Claramente vinculada A la derecha ¿No? Mientras que En América El nacionalismo También hay un fuerte Nacionalismo de izquierdas ¿No? Pero en cambio Una vez he llegado A la extrema derecha O sea El color oficial De los seguidores De Bolsonaro Es el color de la bandera Y eso al final Es insostenible ¿Sabes? Es decir Al final Va a ser una identidad Excluyente Y al final dirás Ostras Pues a lo mejor O intentarán Repropiárselo Que no creo que puedan O al final Pues te expulsarán De eso ¿No? Porque dices Joder Es que ya veo Alguien con la bandera Y ya se Tecidología tiene ¿Sabes? Sí, ese es el problema Sí, sí, sí Mira, por aquí Derby Priesta Ha hecho un comentario Que me ha gustado A mí me gusta mucho La distinción Que hizo Miquel En un momento Sobre que no todo Es genocidio En el sentido De matar a toda la población Sino también En el hecho De quitarles Cultura y su idioma E imponerles Una religión Y un sistema Y finalmente Negarlos Es también un tipo De genocidio Aunque no los maten A todos como tal Desde luego Es una reflexión Interesante Porque también Por aquí Están hablando De que si Las lenguas Prehispánicas No se extinguieron Que si los ingleses Se exterminaron Todas las lenguas Y tal Pero al final Coger algo Imponerle tu cultura Y tu existencia E incluso obligarle A casarse contigo Y a heredar tus valores También Es una manera De exterminar Una cultura Aunque sea De otra manera No además Nos centramos Un poco Yo creo que Por ejemplo El tema De las lenguas Se dice mucho No porque La primera gramática Del náhuatl Pues eso Se publicó Bajo Pues el virreinato ¿No? Y es verdad Eso es verdad Pero también es porque El náhuatl Era un vehículo Era una lengua franca Entre las poblaciones De De Centroamérica Y básicamente Era la mejor forma De evangelizar No puedes evangelizar Alguien que no te entiende Literalmente ¿Cómo que no? Te puedes esforzar Te puedes esforzar Pero a lo mejor Luego O sea Si le preguntas Dónde están los ídolos Y no te entiendes No te va a decir Dónde están los ídolos Y no vas a poder quemarlos Pero Pero Tras tantas lenguas Que siguen existiendo En el estado De De México Se han conservado De formas Totalmente Pues Como se ha conservado Al final El euskera Por ejemplo Porque se hablaba En casa Y Y no Y ahora mismo Que siguen En el estado de México Estas lenguas No se enseñan O sea Se enseñan en plan Te lo enseña Alguien de tu comunidad Digamos No te lo enseña En el colegio No hay Libros de gramática No hay Libros publicados ¿No? Entonces Sí La riqueza Lingüística También De Pues en este caso De México Pero bueno Como de otras tantas zonas De que fueron ocupadas Por digamos O colonizadas Por la monarquía hispánica Perdieron esas culturas Esa riqueza Esa lengua Etcétera Había un intento En otras zonas El intento Era consciente Del punto de Vamos a separar A los padres De los hijos Vamos a educar A los hijos Para que los hijos Aprendan a detestar La cultura Digamos Porque así rompemos El ciclo Y eso Se ha estudiado Y ha habido Hay académicos Que lo han estudiado En México Que lo están estudiando En Guam Que lo han estudiado O sea Que son en muchas zonas Porque al final Sí que había O sea Igual podemos decir Que no había una intención De Por eso digo Que la palabra genocidio A veces Puede dar más problemas De los que Que ayudar Básicamente Porque la gente Se va a poner ¿Cómo que genocidio? No había intención Vale No había intención De masacrar A la fuerza de trabajo Es verdad Porque Porque no lo había Pero Sí que había Una intención De Decimar estas culturas No de De quitar estas culturas También es verdad Que luego La explotación Hizo que Cualquier tipo de enfermedad Fuese Mucho más virulenta Esto se sabía Hay textos diciendo Si no se les pusiese A trabajar tanto A lo mejor No se morían De villuela O sea Quiero decir Al final Así como idea loca Así como idea loca Entonces Quiero decir El decir que no había Una intencionalidad Si bien entiendo Que no es un Genocidio armenio O no es un Pues eso Para las Para el genocidio Industrializado Que es para el que Básicamente Nació La palabra Genocidio Nació para hablar Del holocausto Al final Si bien No estamos Hablando Ni de ese volumen En términos De intencionalidad Ni de dirección Ni de centralización Del esfuerzo Ni de organización Eso no quita Que hay unos efectos Negativos Que tenemos que examinar Y lo que sí Que se buscaba Era Igual no erradicar Pero sí Debilitar Estas culturas Hacerlas Hacerlas incorporarse A una cultura Que sí Hoy llamamos De cultura mestiza Pero realmente La cultura mestiza Fue el resultado De que por mucho Que tú quieras imponer Al final no va a salir Lo que tú quieres Porque la gente Tiene sus propias resistencias Sus propias formas De transmisión Se quedan con una cosa Etc Claro Sí Esa reivindicación Del mestizaje Realmente El mestizaje Fue un hecho Sin querer Es decir Si por ello fueran La lengua La lengua La religión Y la cultura Estaba claro que era Pero al final Es imposible Como hemos vivido aquí Que aquí Se intentó hacer un plan Prácticamente Para erradicar Expulsar Las lenguas Regionales De la vida De la vida Y tal Pero al final Eso no se sostiene Claro Porque se utilizan Y tal Pues bueno Se nos va acabando el tiempo Porque Miquel Tiene que irse En breves Si queréis Última rondita De preguntas Que han habido Algunas Que han quedado Un poco Ahí al fondo No hemos podido leer Y yo Si queréis Hablar un poco Si queréis Lanzar algunas conclusiones Al respecto Adrián Sí A mí Una conclusión Que me parece interesante Recapitulando un poco Todos los mitos Que hemos comentado De cómo El nacionalismo español Vertebra La extrema derecha En este país Y cómo Hay ciertas retóricas Que se han ido repitiendo A lo largo de la historia Ya pasó con Franco Con el tema De la cruzada nacional La cruzada católica Ahora se están inventando Nuevos términos Aparte de rescatar Todo lo que ya hemos mencionado Se están intentando Rescatar nuevos Como el término De iberosfera Si lo conoces Algo había oído Algo has oído Que es lo mismo Del día de la raza Pero aplicado Bueno Meten hasta Brasil Y Portugal Es Todo Toda cultura O Toda región Donde se hablen Lenguas Hispanas O iberófonas Ahora que dices Claro Pues nada Si no no Todo para ti Sabes Claro Hay que Estos los proyectos Estos que había De hacer una Iberia Federal Con Portugal Dentro y tal Pues un poco Yo creo que se han transformado Un poco en eso Se han juntado con Esta especie de rojipardismo También Que reivindica Sí A través de ciertos Vínculos Tenues En lo cultural Que al final son vínculos Sobre todo en lo lingüístico Que es verdad Yo con O sea que decir Yo tengo amigos aquí en Leicester Que son mexicanos Y me llevo muy bien con ellos Y parte de eso es Que nos podemos entender Y no tengo que pensar En qué digo ¿No? Eso es verdad Pero más allá De llevarlo a lo económico Y a hacer una superpotencia Bueno no sé O sea al final No me puedo creer Que esta gente Quiera salirse de la Unión Europea Para meterse en otra Cosa supranacional ¿No? O sea Claro Sí pero es una manera De volver a elegirse O sea es una forma De imperialismo En realidad Sí Sí porque La queja que tienen Por ejemplo De la Unión Europea Es que quien lleva La voz cantante Es Alemania Claro Y ahora queremos Queremos una cosa Supranacional Pero claro Lo que queremos Es tener la voz cantante Nosotros Además que hay que estar Muy flipado Para llamar Lo que nos espera Es que es verdad Porque dices Joder Estás diciendo Que toda esa zona De América Gira alrededor De España Es que claro Es un pensamiento Muy pues eso De siglo XV Siglo XVI Ahí podías tenerlo ¿No? Porque es que Han llegado hasta meter A ciertas zonas De Estados Unidos Y tú Hostias Sí a ver De qué estamos hablando ¿No? Ya que estamos Ponte ¿No? Yo digo Si vas a Ponerte aquí A reclamar Territorios históricos Es tontería Si no te pasa Lo grande Claro A ver Todos los territorios Que habían sido De México Todos para acá California México Texas Pero yo digo Que mejor Porque cuanto más Surrealista sea Menos probable Es que tenga Éxito Claro Yo lo pienso Y digo Con la extrema derecha Aunque ahora Seis todos muy amigos Internacionalmente ¿Tú crees que A la extrema derecha De América Le va a hacer mucha gracia Que vayas Con el rollo De la Iberosfera ¿No? A lo mejor No les hace tanta gracia El tema O a Portugal Con Portugal Ya ha habido movida Sí El de Chega El André Ventura Que no sé si Si es por ahí En plan Oye ¿Cómo que pones España Y lo pintas todo de color? Eso no me mola Claro Es que al final Es eso Cada uno tendrá Luego sus símbolos Nacionales Y que hacemos Cuando todos Empiecen a pelear Si los ponemos Todos en el mismo jarro Claro Y es una cosa Que he pensado siempre Claro Que ahora mismo Toda esta extrema derecha Internacional Está muy unida Porque se sienten Que son la minoría Se sienten Que no tienen poder Que no paran de llover Los billetes ¿No? Pero bueno Se sienten Ese papel de víctima Pero que en verdad Si tuvieran una fuerza Internacional grande Estarían a tortas Entre ellos Que es lo que le pasó Que es lo que le pasó Al fascismo Que al final Está invadiéndose Entre ellos Como pasó Con Italia Invadiendo a Joanisme Taxas Y tal Que al final Es que es imposible Si todos sois El imperio único Soberano Y elegido Es imposible Que no acabes a tortas Llega un punto Que eso no funciona Exacto Efectivamente A ver si le suene La pasta en realidad Eso El discurso de ese Fascista Es porque le viene muy bien Para todo el tema De la identidad Pero le suene la pasta Al final Y cuestiones Supremacistas Muchas veces Con el tema Del color de la piel Y el tal Hay otras cosas De fondo Y también estamos En un contexto Un poco Un poco diferente Donde El enemigo Es el anti-algo Entonces me voy a unir Con el que piensa como yo Y luego ya veremos Lo que pasa Pero es bastante Es que Es muy ridículo Es tan ridículo Que asusta La cantidad de gente Que lo sigue Sí Esa es la movida Por ahí están mencionando En el chat A Armesilla Claro Claro Si a las de Leyenda Negra Y tal Que hacías comiendo Tripas Exacto Pues mira Tenemos algunas preguntitas Y rápidas Para ir acabando Brujas y Marujas Tiene dos Una Vas a subir vídeo pronto Dos Ahí sube vídeo Subí uno La semana pasada No me dejáis No pero estoy Estaba justo antes De que nos pusiésemos Una llamada editando Aquí espero terminarlo pronto Pero vamos Que subí uno hace una semana Que mucho es para mí Subir dos un mismo mes Nada Nada Aquí Aquí hay que Y También te dice ¿Qué relación hay en la conquista Al Andalus Y la de América? A ver Realmente No hay O sea En términos históricos Isabel la católica Y Fernando el católico No dijeron Ah Pues ahora que hemos acabado Con Al Andalus Vamos a buscar un continente ¿No? Obviamente Ojalá hubiera sido así Claro Pero Ni América Ni se sabían que América Estaba ahí Obviamente Pero también El objetivo de Colón La empresa de Colón Era Llegar a las Indias Para comerciar Pues un poco Como estaban haciendo Los portugueses Y luego eso Obviamente Pues Por otros Procesos y tal Llevó A lo que viene a ser Pues el establecimiento Pues de Colonias De factorías En el caso de Portugal Lo que sea ¿No? Pero Quiere decir Que había una expansión Del Estado Y que esa expansión Del Estado Necesitaba De ciertos proyectos Militares Como pasa con Portugal Como pasa Bueno Como luego pasará Y empezará Su proceso De colonización Inglaterra Etc Sí Pero eso No lo vincula A la reconquista Como retórica ¿No? Que es lo que pasa Que lo que pasa En Hoy en día Que se habla Pues eso Como coincidió El año en el que Colón descubrió América Y el año en el que Se conquistó Granada Pues se habla De que España Sobrepasó Sus fronteras Sus fronteras Naturales Y llegó A En busca De pues eso De un Pues Gloria Imperio Imperio Y tal Pero realmente Más allá De la coincidencia En el año Específico Que permite También Pues crear Esa retórica Mucho más fácilmente Y los procesos Económicos Y políticos Que estaban Atravesando Las monarquías Europeas En ese momento Y que se manifestaron Pues sí Antes en Portugal Y en España No hay mucha Más relación O sea Cuando digo España Digo Digo Castilla Al final Sí, sí Vale Y luego Mirad Otra pregunta Que va también relacionada ¿Se podría considerar Que la conquista De América Sería equiparable Con la conquista De la península Por los musulmanes O los romanos? A ver Puedes compararlo En el sentido Que fue una conquista Y por tanto Una conquista Pues tiene Pues sí Tiene efectos violentos Pero no hay No fueron los mismos No es comparable En el sentido De las consecuencias Que tuvo Para empezar Porque el pasado De la conquista Musulmana ¿No? La conquista islámica Es un pasado ausente O sea No tiene unas ramificaciones Más allá de Pues obviamente Si la retórica Es que después Esa conquista Se deshizo A través de la reconquista Pues por tanto No existe nada islámico En la península Que vamos a quejarnos Pero Eso por un lado También Pues que En el caso De la conquista romana Yo diría Que sí que hubo O sea Es similar Entre comillas En el sentido De que es una conquista Y una colonización Una imposición de colonias Hay un tratamiento Entre ciudadanos de primera Y ciudadanos de segunda Hasta que al final Se promulga La ciudadanía romana Para todos Los habitantes Del imperio Sí Y hay una Aculturación Lo que pasa es Que esa aculturación De lo romano Entre El éxito que tuvo Entre comillas Y todo el desarrollo Histórico Posterior Que si los visigodos Que si los musulmanes Que si luego La cornisa Cantábrica Es la que empieza A Los reinos Asturias y tal Que empiezan a conquistar Digamos que A través de eso El legado De lo romano No se ve Con malos ojos En el sentido De una colonización Y una pérdida Obviamente Nadie habla íbero Pero es que Nadie está ahí Para reivindicar Que no se hable íbero Digamos Entonces En ese sentido No son comparables En sus efectos Hoy en día Y luego En los medios Utilizados Pues en muchos casos Tampoco Yo por ejemplo Que sé un poco más De la conquista andalusí O sea La conquista islámica Perdón De la andalus No hay Una división Por etnias Más allá Del siglo IX Digamos Al principio Sí que hay Una repartición Y tal Pero Estas divisiones Étnicas Como que Pierden Fuerza Cuando Las divisiones Que permanecen Son en términos Religiosos Que es lo que Al final Lo que pasaba En esa época Muy interesante La verdad Pues nada Ya vamos a ir Un poco Cerrando Yo tengo una pregunta Que también puede seguir Yo creo que A modo de cerrar Porque bueno Hemos descrito Yo creo que un poco El problema Entre comillas Las falsas creencias Claro El tema es Cómo combatimos esto Porque al final El hecho de que estos discursos Ganen terreno Al final responde a Una problemática social Tú has hablado de El tema de la identidad De necesito Identificarme con algo Pues ya está Soy español Pero claro Habrá más cosas Con las que te puedas identificar O cómo podemos fabricar Una historia O un discurso político Que sea objetivo Y científico Pero que no genere Este O sea Que no sea comprado Por una ideología Para cargar Y que no sea tan Y que no nos perdamos Tanto en los matices Que no lleguemos A ningún lado Exactamente Sí Yo creo que al final El problema O sea bueno Pasa simplemente Por cambiar el protagonista Del relato Al final la historia Es un relato Construido a través De fuentes Blablabla Pero la cosa es que la historia La que llevamos a las aulas Se está basando en la historia Como disciplina O como ciencia Que se impuso en las aulas Pues en el siglo XIX Y que buscaba continuidad A través de lo político ¿No? De estar en un momento De construcción nacional Y tal Entonces se centraba en reyes Se centraba digamos En quién gobernaba Esta región Para hacer digamos La genealogía Y yo creo que simplemente Es una cuestión De cambiar el protagonista Del relato ¿No? Hablar de Pues hablar de Sociedades campesinas Hablar de Hablar de Gente De figuras O sea no hace falta Que sea como un ente Tan abstracto Que hay veces que pensamos Que si hablamos de De la gente común Pues no tenemos Grandes figuras Pero realmente Puedes hablar de resistencias Puedes hablar de los comuneros Puedes hablar de Puedes hacer una genealogía Que ponga El A Los eventos Y tal En otras fechas Y ve que esto es algo Que propone Miguel Martínez Que dice Y si en vez de hablar De 1492 Como cuando nace España Hablásemos de 1521 Que es cuando La revuelta comunera ¿No? ¿Cómo cambiaría el relato? Pues digamos Buscar otros sujetos Desde los que hablar Y que puedes hablar De gente Que ha desafiado Los cánones Gente Que puede ser Cánones sexuales Puede ser Cánones de género Puede ser Cualquier tipo De Cánono Gente que Siendo de clase baja Llegó a una gran posición E hizo una O hizo una Organizó una resistencia Tal ¿No? Puedes Digamos Buscar esos otros referentes Que a veces También incluso Van a exceder Las fronteras Del estado actual ¿No? Entonces Si hablamos de Revueltas En el siglo XVIII Contra el antiguo régimen A lo mejor hablamos De los motines del pan Y estamos hablando De El motín de esquilache Pero luego hablamos De motines del pan En Francia Por ejemplo ¿No? O sea Y hacemos como una historia Un poco más transnacional Pero incluimos otros elementos Como en este caso La clase Claro A mí por ejemplo Me llama mucho la atención Que no se enseñe La revolución española Que no se enseñe Lo que pasó en Aragón Durante la guerra civil Por ejemplo Que es una experiencia Que se estudia En muchos sitios Fuera de España Porque fue bastante única A nivel mundial Y sin experiencias parecidas Creo que se ha dado En Ucrania Por el movimiento Magno Vita Y poco más Y que eso No se estudia No sé Vamos Yo hasta que no lo leí Por mi cuenta Vamos Aquello pasó Sin pena Ni gloria Por un párrafo ¿Sabes? Y es una historia Que tiene sus claroscuros Pero es muy interesante Y que te habla mucho De cómo se organizaba La sociedad española A nivel de De campesinado De trabajadores Claro Es como Cuando hablamos De la comuna Yo me acuerdo De la comuna Y los cantones De Cartagena Y todos estos O sea Cuando hablamos De la comuna de París O los cantones De Cartagena Y tal Del proyecto cantonal Creo que era un párrafo En mi libro O sea En mi libro De texto De cuando Me refiero Cuando daba historia En el instituto Vaya Y mientras que Para otros Para el reino De Felipe II Por ejemplo Le dedicamos Varias páginas Y hablamos De sus aspectos Socioeconómicos Sus aspectos políticos Su diplomacia exterior Lo que sea ¿No? Entonces Cambia mucho Claro Sí, sí, sí Totalmente Pues nada Llegamos un poco Al final De esta sección Darte las gracias Miquel Por haber venido Y por habernos contado Cosas tan interesantes La verdad A vosotros por invitarme Y he visto Toda esta visión De la historia Y nada Siempre damos Unos minutos Para Para que nos cuentes Un poco Lo que te apetece Contarnos ¿No? A mí la verdad Es que Minuto de gloria Minuto de gloria Minuto de oro Y nada Pues bueno Para que nos cuentes Lo que quieras Y yo estoy interesado En qué próximos proyectos Tienes en mente Terminar la tesis No Tengo que entregarla En julio Entonces como Los próximos meses Van a ser un poco Un poco de locura Tengo algunos vídeos Que tengo como Atrasados del año pasado Pero que estoy intentando Sacar adelante Y tal Y luego Lo que quiero es Es volver un poco También a hablar más De arqueología queer De sexualidad Y tal Que es una cosa Que me gusta Y que lo he hecho Pero que lo he dejado de lado Quiero Quiero Básicamente Cuando termine la tesis Se va a cagar la burra Porque tengo como Muchas cosas Que quiero sacar Pero no he podido En plan Tengo que hablar De la relación Entre Nostalgia Y bueno Todos estos bustos romanos Que hay en Twitter Hablando de Soltando cosas Criptofascistas A través de la estética Por ejemplo De Los piteros Que me tienen hasta las narices En general Quiero hacer Mi objetivo es Digamos Después de Ahora Ahora estoy en plena mudanza Para mudarme a España Quiero Dedicarme más a esto A la creación de contenido Y tal Y estar un poco más presente En redes Cosas que no me ha permitido Pues mi compromiso Con la academia Que Es una mala amante Y no me gusta la academia Entonces estoy un poco Intentando virar De 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 la academia A lo A lo A lo A lo A lo divulgativo Que es un problema Porque por ejemplo Me he dado cuenta Que Como hablo Para Como escribo Para la tesis O para la academia O para artículos Afecta mucho A como luego me expreso Y hay veces que me noto Digo Estás soltando Demasiadas palabras De 10 puntos En el Scrabble No te van a entender Y me tengo que forzar A No forzar Pero recordar Que tengo otro registro Que he dejado un poco de lado Sí, sí, sí Completamente Pues nada Mucho ánimo La verdad Con ese proyecto divulgativo Tan interesante La verdad Es que Es curioso Porque aquí No lo he comentado Pero nos pasan muchos doctorando Muchos doctores Lo cual Está bien Sí, sí Lo cual está muy bien Pero también te dice Un poco como están las cosas En la universidad Sí, sí, sí Bueno Vamos a ir mirando Otros temas Sí, no, no Está O sea Yo lo entiendo Voy a dejarlo ahí Yo lo entiendo Pues nada Miquel Eso Muchas gracias Por haber venido A este programa No se puede venir Solamente una vez Así que esperamos Verte en próximas temporadas Y un fuerte abrazo Y ánimo con todo Gracias a vosotros Chao Saludos Hasta luego Saludos Pues nada La verdad es que Muy interesante Toda la intervención De Miquel Y todo lo que La verdad es que Ha podido Ir contándonos Ir revelándonos Y la verdad es que Hay cosas Que no conocía La verdad es que Hay ciertas partes históricas En las que tengo Pues bueno Cierto conocimiento Adrián sí que Van temas friki De todo el tema De todo el tema De la historia Pero yo creo Que ha sido muy interesante Nada Antes de pasar A esta siguiente sección Actualidad Ultra Donde vamos a hablar De todo lo que está pasando Un poquito Con la extrema derecha Al menos las noticias Más importantes Solo recordaros A todos y a todas Que somos Al descubierto Medio especializado En el análisis De la extrema derecha Que podéis encontrarnos En aldescubierto.org Y desde ahí Ir a todas Nuestras redes sociales ¿Vale? Estamos en Facebook Instagram Telegram Twitter YouTube Y hacemos Bastante contenido Por ellas Si os gustan Los podcasts Tenemos nuestro propio podcast En la trinchera Que podéis escucharlo En iVoox Apple Podcast Spotify Y Podimo Y ya por último Y muy importante Pues bueno Si podéis ayudarnos Económicamente A seguir adelante Podéis haceros Socios y socias Desde nuestra web Desde el descubierto.org Que hay distintas cuotas Además Con distintos regalos Y por supuesto Pues ayudar A nuestros compañeros De Spanish Revolution Haciendo socios Desde aquí O desde su propia página web Detrás de la asociación vecinal Que convocó la marcha Había varios grupos neonazis La puesta en escena La simbología Hay un auge De los grupos neonazis Permiten todo tipo de ataque E insulto a España No son más Pero se les ve más Llamáis a vuestra patria Fachas Están legitimando Blanqueando Y normalizando Esos discursos de odio Irrumpimos En un acto De deslealtad De traición a la patria Esta es una acción más De estos grupos neonazis El odio Frente a la convivencia Y preocupa que estén ganando terreno